¡Madrid! 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 ¿Quién fuera el más valiente romancero pa' contarte amor? Que tengo el alma lleno de colores con momentos tuyos Yo soy un loco que se disloca si no te ve Que va perdido entre tanta gente sin saber qué hacer ¡Arriba! Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro ¡Arriba, Patrick! Me gustaría decirte ahora que estoy cantando tu canción Que me doy cuenta de que tú me miras cuando no te miro La luna llena se desespera como un volcán en elusión Así que ábreme la puerta que entra hasta tu corazón ¡Hasta tu corazón! ¡Mira! Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú me iluminas por dentro Cada noche salgo a verte al mismo rincón La barra del bar como frontera ¡Arriba esa mano! Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar de estrellas mi universo Tan solo tú me iluminas por dentro Tan solo tú puedes llenar, puedes llenar mi corazón Tan solo tú puedes llenar, puedes llenar mi corazón Y solo tú puedes llenar, puedes llenar mi corazón Tú, 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 tú ¡Madre! ¡Madre! ¿Quién es bueno? ¡Madrid! ¡Ensa por arriba! ¡Esta impreso al lado! ¡Súper ahí! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos de Madrid! ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! ¡Viva, gracias!